Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Otra vez por aquí, por el canal de Rafael, como siempre para hacerle la vida más fácil y más sencilla a ustedes. Hoy les voy a hacer un videíto fabuloso y esto es para los hombres y las mujeres. Esto es sencillo, económico y fácil de preparar. Solamente van a usar tres ingredientes para eliminar punto negro y espinilla de la cara. Así como lo oyen y funciona 100% porque ya está comprobado. Los ingredientes que van a usar es miel de abeja, sal de cocinar y baking soda o bicarbonato. Esos son los tres ingredientes que van a usar para los puntos negros y eliminar espinilla al mismo tiempo. La liga homogénea que vamos a preparar es una cucharada de bicarbonato de sodio. Ok, cogemos una cucharada de bicarbonato de sodio y la vaciamos en un envase pequeño para hacer una liga homogénea. El próximo paso, vamos a coger también la misma cantidad de la sal de cocinar, una cucharada. Cogemos una cucharada de sal y el próximo paso vamos a coger una cucharada de miel de abeja. Ok, ya que tenemos los tres ingredientes, ahora lo vamos a hacer a lo vamos a mezclar para hacer una liga homogénea de los tres ingredientes que es la sal, el bicarbonato de sodio y la miel de abeja. Ya he hecho, ya ha compuesto los tres ingredientes, se van a frotar dándose masaje al mismo tiempo donde tienen las espinillas y los puntos negros. Y usted verá como se le va a eliminar esto, esto lo van a hacer una sola vez por semana. No importa el tiempo que usted quiera, lo quiera durar haciendo, pero una sola vez por semana y usted verá como su rostro cambia. Aquí les muestro, miren como quedó la mezcla de la sal, la miel y la beckin soda. Luego que se pongan este remedio que le acabo de preparar, se van a dejárselo por lo menos 20 minutos. Pasados los 20 minutos se enjuagan con agua el área donde se pusieron este remedio casero. Y luego se van a poner una crema hidratante, la que usted tenga en su casa, es decir, la de su preferencia. Mirenlo aquí, así queda. Se lo van a poner, un ejemplo, este es la cara, se lo van a poner dándose masaje al mismo tiempo. Cuando se den masaje, se lo dejan que actúe el remedio que le estoy preparando por 20 minutos. Y luego se enjuagan la cara y después se pone una crema hidratante para el resultado final. Recuerden, como siempre les digo, suscríbanse a mi canal Rafael Quiñones, denle like y compartan el video. Será hasta la próxima y que la pasen bien. Bye bye. Gracias.